Almendrado te gira demasiado Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Escúchame Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso Te quiero demasiado tú eres para mí Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Estoy enamorado me enamoré de ti Te quiero demasiado tú eres para mí Te quiero demasiado tú eres para mí Te quiero demasiado tú eres para mí ¡Hasta porra do caralho! ¡Ahora por Dios, filha da puta! ¿Sigues leyendo la Biblia? Ah, sí, me abren muchas puertas. ¡Ahora por Dios, filha da puta!